hola qué tal amigos y seguidores de facebook espero que esté muy bien un saludo muy cordial de su reportero mario guevara como siempre verdad dándoles información noticias de mucho interés y pues bueno ahora aquí me encuentro respirando un poco de aire fresco en los alrededores de la ciudad de lilbur aquí en el condado de winette quiero contarles que trabajé una crónica hoy que tiene que ver con una situación muy común en momentos de estrés en momentos de ansiedad como la que estamos viviendo sabemos de que estos encierros estos momentos difíciles estas cuarentenas porque aunque en teoría la vida ya está normal aunque en teoría los números de contagio ha bajado pero igual la presión el estrés siempre está ahí la ansiedad entonces esto ha hecho que mucha gente ande con los nervios de punta antes de malhumor han deprendido cualquier cosa detonante para un incidente hemos visto como en las calles de aquí de georgia en las autopistas se ha matado un conductor con otro por una simple discusión de tránsito y así sucesivamente pero hoy el caso del que les quiero hablar es el de un hispano mejor dicho son dos los he unido porque vale la pena tocar este tema para crear conciencia un hispano que allá en charlotte carolina del norte se le ocurrió verdad y agarrar su machete y empezar a corretear un par de niños un par de jovencitos adolescentes que estaban jugando pelota y haciendo ruido y todo indica que el ruido le molestó todo indica que quizás le estaba tratando de dormir quién sabe qué lo que es una realidad es que el tipo con machete en mano los correteo por todo el vecindario obviamente sobró quien llamara el 911 y la policía llegó en minutos pero las llamadas del 911 dejaron verlo aterrado que estaban los los que estaban denunciando eso porque ellos decían apúrense van a matar a los niños anda un machete en la mano o sea imagínate yo haría lo mismo no si yo veo que un tipo con machete mano está persiguiendo a otro pues obviamente yo llamo las autoridades pero esa angustia de saber que que tal vez lo va a matar y que uno va a ser testigo de eso ha de ser bien difícil pero al final al final este es este tipo jeremías días como se llama fue arrestado lo acusaron de múltiples cargos graves el peor de ellos es intento de homicidio lo acusaron de intento de asesinato aunque no logró alcanzar a los muchachitos porque los muchachitos eran más ágiles y corrieron más pero obviamente lo acusaron porque cometió un delito esto me hizo recordar allá mis tiempos verdad de niño diría alguien por allá hace mucho no pero me hizo recordar como algunas personas le robaban la pelota y la destripaban lo rompían la destripaban digo yo como que si la pelota tuviera vida la rompían con un cuchillo simplemente porque no les les fastidiaba ver a los jovencitos o los muchachitos jugando increíble la intolerancia del ser humano pero un caso peor es el de el de este tipo kelvin rodríguez allá en florida en el condado de orange imagínense ustedes que el burger king estaba lleno había mucha gente y obviamente cuando uno va a un lugar y uno ve que está lleno uno asume ya sabe que se va a tardar más de la cuenta pero la mujer de kevin rodríguez no lo tomó tan a pecho no lo tomó tan agrada con tanto agrado el hecho de tardarse mucho y empezó a rezongar y hacer relajo ahí adentro al punto que el manager y los dueños de burger king los administradores le devolvieron su dinero que había pagado y le dieron 40 dólares más y aparte de eso le dieron la comida tomé váyase váyase y dijo ya no me han atendido mal y le gritó insultó a todos los trabajadores y salió pero antes de irse ya les dijo voy a amar a mi macho para que arregle esto voy a amar a mi hombre para que arregle esta bronca aquí y entra el tipo armado y empezó a querer pelear con uno de los dependientes y lo retaba que se salieran que fueran a pelear afuera y obviamente el dependiente no salió pero lo enojó más no entonces el tipo sacó el arma y le disparó imagínense ustedes matar a otro sujeto matar a otra persona porque no le atendieron bien a su mujer o sea es increíble hasta donde llega la intolerancia obviamente también el tipo está arrestado yo veía esta nota y decía tanto que ama a su mujer tanto que cuida a su vieja como dicen como dicen esos machos no que ahora simple y sencillamente su mujer va a quedar a disposición de cualquier otro y él va a estar en la cárcel de por vida o sea vale la pena eso quitarle la vida a otro ser humano mancharse uno las manos de sangre terminar en prisión para siempre simplemente por complacer los caprichos de una mujer es increíble pero hasta donde llega el nivel de de ignorancia y de maldad del ser humano pero esos son los casos que estamos viendo y lastimosamente pues todos los días estamos expuestos a eso lo que andamos en la calle todos los días estamos expuestos a toparnos con una persona de mal humor que puede andar armada y que puede ser una estupidez así es que el llamado para esta crónica es pensemos bien lo que vamos a hacer usemos el raciocinio seamos prudentes sensatos el amor al prójimo cuanto antes si es cierto hay cosas que nos desagradan de otras personas hay cosas que a mí me desagradan de otros y hay cosas a otros que les desagradan de mí verdad entonces eso hay que aceptarlo son parte de las diferencias pero no vamos a ir a cometer una estupidez una locura la buena noticia que estamos en eeuu donde todo se paga las consecuencias de nuestras acciones las pagamos y si nosotros no tenemos ese respeto ese amor por el prójimo y cometemos una estupidez de cualquier tipo vamos a terminar presos vamos a terminar con las manos manchadas de sangre y verdad peor aún hasta en la tumba porque dicen por ahí que el cementerio está lleno de valientes dicen por ahí o sea que muchos que eran machos terminaron en el cementerio es muy importante pensar con la cabeza fría es muy importante reaccionar bien no actuar con la sangre caliente porque lo más seguro es que vamos a terminar muy mal verdad así es que mi gente quería dejarles saber eso que está ocurriendo aquí en miembros de nuestra comunidad haciendo tonteras y lo aclaro no sólo los latinos no sólo los latinos somos violentos pero yo trabajo por medio hispano mi audiencia es en español todo el tiempo en su mayoría generalmente son latinos entonces por eso es que hablamos de los hispanos por es que damos noticias de más en español no tiene que ver con que sólo nosotros seamos los que hacemos estas cosas verdad cuídense mucho mi gente que dios me los bendiga un saludo muy cordiales su reportero mario guevara y vamos a estar todos los días buscándole noticias de interés para ustedes la idea es educar la idea es crecer juntos la idea es que hagamos lo correcto no que vamos que vivamos bien que nos adaptemos a esta sociedad hasta pronto cuídense mucho